qué tal amigos bienvenidos al segundo capítulo de este ova producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 en esta oportunidad vamos a dar un recorrido por el software de edición de fotografía que se llama adobe photoshop durante este recorrido vamos a conocer algunas de las herramientas que tiene este software y vamos a aprender a quitarle el fondo a una imagen que encontramos en internet para después utilizar esta imagen en el software after effects y crear la animación final que es donde culmina este curso bienvenidos lo que estamos observando en pantalla es la primera vista del software adobe photoshop pero para que podamos apreciar más las imágenes más las herramientas que tiene este software es necesario que abramos una imagen para irles explicando en qué consiste cada una de ellas para abrir esa imagen con nuestro software photoshop simplemente basta con decirle abrir con y aquí en abrir con nos va a mostrar los programas que tenemos por defecto disponibles para poder abrir la fotografía vamos a decirle más aplicaciones porque en este caso lo que buscamos es abrirlo con el software adobe photoshop 2020 buscar otra aplicación en el equipo esto en mi caso en el de ustedes si lo tienen instalado simplemente los va a redireccionar a este software para que puedan abrirlo de manera rápida y sencilla adobe photoshop le digo abrir y aquí voy a seleccionar el punto exe abrir y en unos instantes esta imagen que tenemos aquí ya se ha abierto en el software photoshop me pregunta si el perfil incrustado en lugar de trabajo yo le voy a decir que ok ustedes también le deben de decir ok esto que me acabo de aparecer son unos plugins que yo ya he instalado para retocar fotografías en este software photoshop pero en este tutorial en este tutorial la idea no es explicarles cómo estará el plugin sino la idea es empezar a trabajar las imágenes cuántas veces nosotros nos hemos encontrado imágenes como éstas que deseamos utilizar en un vídeo pero resulta que las imágenes tienen que las imágenes tienen fondos y después no sabemos cómo quitar este fondo la herramienta propicia para realizar esto es el software adobe photoshop lo primero que hacemos cuando importamos una imagen es desbloquearla la capa desbloquear la imagen que está en la capa para poder nosotros moverla cómo la podemos mover nos ubicamos en la parte inferior donde está el botón de la imagen y aquí vamos a encontrar un candado le damos clic izquierdo y lo desbloqueamos y ya podemos mover esta capa hacia nosotros queramos dentro de la mesa que tenemos lista para quitarle el fondo a esta imagen lo podemos hacer de muchas maneras una de las maneras principales es utilizando la herramienta que todos conocemos como borrador esta herramienta como borrador al nosotros buscarla en la parte izquierda nos aparecen tres opciones de borrador la herramienta borrador mágico borrador de fondos y la herramienta borrador desde esta opción nosotros ampliamos el tamaño del borrador y aquí la dureza del borrador en qué consiste la dureza del borrador por ejemplo si yo fuera a borrar los pies a la imagen completamente aquí miren que la amplió el borrador miren cómo se va de una el trazo para poder acercar la imagen le doy control más y para poder mover hacia arriba o hacia abajo presiono la tecla de barra tabulador la tecla tabuladora de nuestro teclado miren cómo se borra de tajo la imagen pero si yo pongo un borrador más difuso lo llevo hasta los extremos el borrado va a ser casi que en degradado esto es muy útil a la hora de insertar imágenes a la hora de recortar cabello en fotografías a la hora de insertar estas imágenes en pósters con control z yo deshago lo que hice porque el propósito no es quitarle a esta imagen ninguna parte sino el fondo esta herramienta nos permite seleccionar un fragmento de la imagen ya sea en cuadro y poderle eliminar simplemente clic izquierdo sostenido y la eliminamos dándole suprimir resulta que nosotros en photoshop nos encontramos muchas veces ya les voy a explicar cómo es el borrado del fondo tranquilos sólo les estoy explicando que cómo se utilizan las diferentes herramientas de photoshop para eliminar esto que ya tengo aquí en la pantalla simplemente basta con presionar control d y esa línea punteada se fue dando clic acá nuevamente volvemos a donde podemos mover la imagen a la izquierda a la derecha esta herramienta es interesantísima porque nos permite la mesa que ya tenemos redimensionarla pero haciéndole un recorte es decir si yo solo quisiera que la imagen tuviese un plano americano es decir hasta acá un plano americano simplemente bastaría con acercarme alejarme o simplemente recortarle lo que está sobrando a la imagen lo puedo hacer y luego le doy a aplicar y ya la imagen quedó recortada voy a seguir deshaciendo el cambio otra de las funciones que tiene este gotero es para copiar los colores de nuestra imagen por ejemplo en este lugar donde aparece una T yo puedo colocar un texto simplemente basta con poner ahí y escribo una palabra no me aparece la letra porque está demasiado grande pero si yo la pongo en 20 y ya me aparece el hola ese hola está de azul pero si yo ese hola que ya hice lo devuelvo lo devuelvo lo devuelvo ese hola que yo tengo ahí me aparece en azul pero si yo ese hola quisiera cambiar el color por un color de los que ya tengo aquí dentro de la imagen simplemente bastaría con tomar este gotero y seleccionar el color que tengo aquí y luego copio este color ok selecciono el texto hola y el texto hola le digo ok y ya se ha aplicado el color al texto hola si yo quisiera cambiar de color vamos a poner más grande el hola como lo hacemos dando control T al darle control T nos sale esta opción desde donde podemos ampliar ese hola bastante vamos a ponerle ese hola y cambiamos el hola por genial genial de aquí recortamos el espacio donde queremos que aparezca la letra luego le damos control T para poderla manipular y moverla hacia donde nosotros queremos que quede mejor ubicada y a ese genial le vamos a cambiar el color aquí nos venimos y nos aparece la herramienta tampón esta herramienta tampón es para nosotros poder clonar el color que queremos que tome nuestra letra si se está dando en cuenta que en la medida que hay clic en cualquiera de los colores la letra lo va tomando precisamente esto es lo que hace esta herramienta tampón es básicamente copiar el color que nosotros queremos voy a decirle que ok confirmo luego que ok y ya nos quedó ese texto dentro de la imagen imagen genial noten que al nosotros crear el texto se nos acaba de armar una capa en este lugar precisamente esta herramienta si nosotros queremos que se elimine simplemente basta con quitarla pero sigamos en el recorrido de las diferentes herramientas y uso de las herramientas que tiene el software Adobe Photoshop ya vimos la herramienta de crear texto ya vimos la herramienta de clonar ahora resulta que también hay una herramienta interesante y que es esta herramienta interesante voy a buscar una fotografía en internet vamos a buscarla hay una página que tiene muy buenas fotografías que podemos utilizar para prueba y no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de realizarlo por ejemplo esta fotografía ampliémosla la vamos a decir copiar imagen y esa imagen la vamos a pegar acá control V noten que quedó más pequeña para nosotros poderla ampliar le voy a dar aquí exagerado eso no lo deben hacer ustedes si yo quisiera a esta imagen a esta imagen que tengo acá quitarle las letras reemplazarlas por otras yo puedo hacerlo de la siguiente manera con esta herramienta parche yo lo que hago es selecciono lo que deseo eliminar de la fotografía lo selecciono y después de que lo seleccione con clic izquierdo sostenido lo suelto y lo que hago es arrastrar hacia la parte de abajo de donde esté el color por el que deseo reemplazar y listo se me ha ido la letra de esa agenda y me ha quedado completamente negra si yo quisiera eliminarle el fondo a esta fotografía tendría que hacerlo con la herramienta del borrador mágico que ahora sí les voy a explicar cómo funciona la herramienta borrador mágico de un clic lo que hace es eliminar voy a esconder la capa de atrás lo que hace es eliminar el fondo de un color que nosotros querramos pero hay que tener cuidado porque cuando hay otros colores muy similares al que seleccionamos para eliminar también se nos puede borrar información importante de la pieza que estamos utilizando en este caso voy a eliminar esta y notemos como tenemos prácticamente nuestra imagen lista y esa imagen nosotros la podemos incluso agrandar más con control T luego la ampliamos desde acá la llevamos al centro y esta imagen nosotros la podemos incrustar en un video nos va a quedar sin fondo si nos va a quedar sin fondo siempre y cuando la guardemos en el formato adecuado que eso lo vamos a ver más adelante en otro tutorial por ahora voy a ocultar esta capa voy a hacer que aparezca nuevamente la capa del adulto mayor que es con la que vamos a trabajar y les voy a eliminar bueno vamos a eliminar juntos el fondo para eso vamos a utilizar la herramienta borrador mágico que ya vimos pero por qué no funciona pero por qué no funciona porque precisamente nosotros estamos ubicados es sobre la capa del libro que acabamos de eliminar de ocultar perdón tenemos que seleccionar la capa en la que vamos a generar la acción para que puedan funcionar las herramientas por eso es que muchas veces no funcionan las herramientas porque resulta que estamos en la capa equivocada y queriendo aplicar un efecto y la capa está oculta nos venimos acá y recuerdan que hace un instante les dije que tuviéramos cuidado porque cuando había un color parecido se nos eliminaba pues precisamente esto fue lo que acabó de suceder aquí con las manos de nuestra imagen noten como el color de las mangas y el color de los lentes es similar al del fondo y al yo darle clic acá automáticamente ese fondo ese borrador y esta herramienta me ha eliminado el fondo básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá es utilizar la herramienta borrador borrador hasta cierto punto y después de allí vamos con la otra opción de borrador que es esta nosotros con esta podemos poco a poco viento despacio trabajar el borrador aquí es importante que el tamaño del borrador y la dureza no sean tan exagerados el tamaño puede ser un tamaño pequeño porque inicialmente lo que queremos es eliminar lo que no nos sirve de la imagen lo más que podamos quitarle para que el trabajo se haga más rápido y después se hacen los detalles con esta herramienta borrador empezamos a eliminar todo esto que hay otra herramienta más sencilla para poder eliminar esto si claro hay otra herramienta más sencilla que es esta herramienta que se llama pluma y vamos a trabajar con esta herramienta de selección rápida esta herramienta de selección rápida dándole clic en el más nos permite aquí nos permite ampliar el tamaño de la herramienta de selección simplemente lo que basta es seleccionar nuestra imagen lo que vamos a querer que se conserve o que se elimine después en esta opción acercamos los detalles y lo vamos haciendo hasta que nos quede lo más cerca a la figura que deseamos trabajar miren que aquí nos faltó el pie para eso en el más le acercamos un poquitico luego nos venimos con el menos esto es de paciencia, de mucha paciencia intentar, intentar, intentar y volverlo a intentar aquí en la parte de arriba vamos a ampliar con control más presionando y miramos que podemos acercar la imagen para poderlo hacia la cabeza del muñeco le vamos a bajar el tamaño para podernos meter hasta estos detalles que son la cara vamos a ponerlo en el más porque resulta que estamos eliminando información de los lentes del abuelo la vamos acercando con el menos hacia la barbilla del abuelo esto es de mucha paciencia como les comenté de mucha paciencia, si la paciencia no es su fuerte por favor no intenten trabajar nunca la producción audiovisual porque la producción audiovisual requiere de demasiada paciencia para que las cosas queden perfectas y más aún cuando nosotros estamos empezando todo se nos va a hacer complicado pero una vez conocemos las herramientas y lo que podemos hacer con las herramientas de producción audiovisual nos va a encantar los resultados que ya obtenemos ya tengo aquí seleccionado lo que yo quiero me voy a selección y en selección le digo invertir porque le digo invertir porque si yo no le diera invertir pongamos estoy en selección le digo invertir no le he dado invertir cuando yo le diga suprimir o delete va a suceder esto se me va a quitar la figura y me va a quedar el fondo pero como lo que yo necesito es la figura y no el fondo me voy a control Z le digo selección y en selección le voy a decir invertir al invertir le estoy diciendo al programa elimine todo lo que está por fuera de la imagen le doy delete luego control D para eliminar esto y ya se me ha borrado la mayoría de fondo de la imagen me quedan algunos detalles que ya esos detalles yo los puedo hacer con la herramienta borrador para que me quede más perfecta la imagen que voy a trabajar cuando funciona esto esto es muy importante porque a nosotros nos sirve cuando por ejemplo vamos a trabajar con opciones como por ejemplo el logo de la Universidad Remington resulta que yo estoy buscando el logo de la Universidad Remington para un video pero yo lo encuentro ese logo con fondos lo encuentro desde Wikipedia pero tiene un fondo blanco yo le voy a decir igual guardar imagen como vamos a guardar la imagen del logo ese logo después de que lo tengo aquí lo voy a arrastrar hasta el software Photoshop sobre la mesa que estoy trabajando lo voy a colocar y me aparece con fondo entonces yo simplemente necesito de este logo el círculo recuerden que les explique que esta herramienta con esta herramienta también yo puedo hacer eso que acabé de realizar selecciono el logo lo que deseo que se conserve el logo en este caso y le digo filtro selección perdón invertir y delete ah no se puede porque la imagen es inteligente ¿cómo solucionamos esto? clic derecho y rasterizar capa ahora sí delete y control D y se ha eliminado control T movemos y ya tenemos lo que necesitábamos de este logo perdón ya tenemos lo que necesitábamos de este logo de la corporación universitaria hasta aquí este tutorial en el que conocimos algunas de las herramientas de el software Photoshop vamos los espero en el siguiente tutorial donde vamos a retocar una fotografía vamos a jugar con otras herramientas de Adobe Photoshop que son interesantísimas y podemos colocar en práctica a la hora de realizar la producción audiovisual